Oiga paisano lamento, tener que caerle de punta Haciéndole una pregunta con algo de atrevimiento No cuñao cualquier momento, va viejo por duro y bueno Y suelta el rollo sereno, preguntando a voluntad Que pa' decir la verdad mi boca no tiene freno Usted me da una alegría con su trato tan cordial De un hombre así liberal, casi encontrarlo creía Por eso le pediría que de la misma manera Me contara o me dijera, charlando así mano a mano ¿A quién le compró ese ruano que tiene el sillago afuera? Aparecero en la ocasión, pa' que escuche y no se olvide El dato que usted me pide, pa' dir de un solo tirón Ese ruano tan cauchón, que usted me ha visto encillado A fin de agosto pasado, cayó a mi casa perdido Medio despiado, muy subido y hasta la quiero de embarrar Lo eché al campo y como al mes, se me dio por encillarlo Y ahí pude ver al tan tierno, que era un pingo sin revés Ya bien compuesto después, como algo me desempeño Puse todito mi empeño, pa' lucirlo acomodado Que lo haya bien arreglado, si un día aparece el dueño Yo que nunca me desvío, de mi razón ni jugando Así nomás conversando, le diré que el ruano es mío Se fue una noche de frío, que amenazaba tormenta Desde esa fecha mi cuenta, de presas y el mal destino Y hallarlo en cualquier camino, blanqueando de la osamenta No hay nada que hablar paisano, el plete sin discusión Está a su disposición, y Ancina vuelve a sus manos Pero está tan lindo el ruano, que hasta un sueño me parece Y como en mi alma florece, el sueño que aquí ha corrado Venga no se lo regalo, porque usted se lo merece ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!